Está tremendo esto, mi líder, está tremendo esto. ¿Tremendo de qué manera? Dicen que un pedazo de minifalda o un pedazo de tanguita fue la causante para que usted buscara trabajo. Cachetéeme si es mentira eso. Según la información que me han dicho es que una mujer fue que lo hizo que trabajara, como que le iba a dar esperanza, pero que tenía que buscar trabajo. ¿Cierto o mentira? Mentira. ¿Ah? Mentira. Mentira, porque yo con nadie de las seguidoras de mi canal o con las muchachas de mi canal, con ninguna, hemos hecho ningún trato. ¿Estás seguro? Estoy seguro más que nunca. O sea que como quien dice me está dando cachetadas a redes y al derecho. ¿Y por qué? Yo con nadie, ni de Honduras, ni de fuera de Honduras, no he dicho vamos a hacer un trato, o vamos a hacer esta propuesta o vamos a hacer este trato de que yo trabaje para que yo pueda tener algo contigo en ninguna manera. ¿Y cómo nació la idea de trabajar, pues? Nació de mí una, porque no crea, cuando yo voy a grabar videos, son hasta ocho videos que yo grabo, y me vengo y ya las repito y las publico. Entonces hay momentos que uno pasa aburrido, ¿me entendió? Bueno, y los días que yo dejo para ir a grabar son los domingos, o por la tarde me voy a grabar. Pero la mañana pasó como quien dice aburrido, entonces estresado. Entonces yo para quitarme el estrés, para quitarme el aburrido, entonces me voy a trabajar. Pero con el varón que estaba trabajando, lamentablemente el primer día pues me trató bien, el lunes. Me sacó temprano. Ok, vamos a hacer algo entonces ahí. Ok, dice usted capaz a muy estresado. ¿Estresado de qué? ¿Compromiso? ¿Estresado de qué? Muy estresado cuando yo digo que... ¿Mucho descansa? ¿Estresado mucho grabar? Mucho, mucho... ¿Estresado de qué? No, estresado es que mucho descanso. ¿Mucho descansa? Sí. ¿O sea, se estresa uno por estar de balde? Sí. ¿Se estresa? Se estresa. Se pone estresado, le pega un sueño, bueno, y que se lo quiera estar allá. Entonces, esta mujer que me da pena, me da vergüenza que alguien me trate... De aragán, de holgazán, de mantel... Entonces, mejor digo, quiero tener un movimiento. O sea, que podemos decir en pocas palabras de que estar de balde también cansa. Sí, cansa. ¿Sin hacer nada? Sí, cansa. ¿Primera vez en la historia que alguien me dice eso? Sí, no, es que mire, de primera a primera, uno va diciendo, relajado. No hay ningún problema. Pero ya cuando acuerdes que siente el peso, que no es fácil estar en la cartera sin tener nada. Ay, papita, por favor, hombre. Pero ahorita, ahorita tan siquiera yo hablando llena que se dice, mire, ¿ves? No, ahorita tan siquiera hablando llena que se dice. ¿Hasta cuánto va a durar ese vestido? Porque usted vemos que es un poco regalón, un poco dadivoso, un poco... Es que yo sí soy, porque me ha gustado siempre ser dadivoso. Soy así, porque a mí me engañaron. Que si alguien me dice, hermano, regálame por un poco de una aguja de agua, no hay ningún problema. Soy así. Sí, pero también soy contumerioso, porque también el pisto también lo tengo que borrar, porque yo también tengo que gastar en la casa, como el que dice, en comida, y así. Pues sin comida, porque... y más el internet. Ok, volvemos al tema entonces. O sea, bien, ¿cómo fue la idea? ¿Él lo buscó a usted, usted lo buscó a él? Yo lo busqué trabajo. ¿Quién le recomendó trabajar ahí? Yo le busqué trabajo a él, y yo me metí en él, porque él tiene trabajo, y es una persona que tiene bastante terreno para trabajar. ¿Qué trabajo es? De potrero, de cortos racates, de lo que sea. ¿Cuándo se refiere a potrero, qué se refiere? ¿Limpiar potrero? Chapio potrero. Ah, Chapio potrero. Bueno, expliquemos eso, porque hay mucha gente de varios países que no saben eso. O bien ronde potrero, o bien ir al cerco o por zonas. Ok. ¿El primer día, a qué hora se presenta? ¿Cuál fue el trato que hizo con este señor usted? El primer día yo, en la hora, a mí me dejó darme 600 puntos. ¿6 de la mañana? Sí, saliendo a las 11. ¿A las 11? ¿5 horas de trabajo? Eso es todo lo que trabaja en Chichuites. ¿Con cuánto? Con Chichuites, el área vale 200 lempiras. Pero estos bárbaros los tiran a 180 lempiras. ¿Usted aceptó? 180 lempiras, las roban 20 lempiras. Yo acepté. O sea, es que usted todo lo viró bonito, las pintaron bonitas. No hay ningún problema, me dijo, yo acepté y todo. ¿Como dice la canción, le pintaron pajaritos en el aire? Exactamente. Ya el segundo día, ya el regalo se pasó de línea. Es una injusticia que yo venga, se traiga una pailada de carga de aquellas llenas de jacate. Una, se bajó y se molió. Se traiga la segunda. Se traiga la tejera. Oye, de 2 a 3 pailadas de jacate ya cortado, se te llegó el día a las 11. ¿Entendiste? ¿Cansas de trabajo, Chichuit? Y no creas que no es fácil. ¿Pica o qué? Pica. Míralo, ve. Mira, ve. Me revolvió la alergia. Porque yo parezco de alergia. ¿No se te marga larga? No, la primera vez, yo se me haga corta, de estas. Y mire, me revolvió, mire. Es delicada usted su piel, va. No, 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 yo no estoy mintiendo. Ajá, entonces. La gente dice que yo estoy mintiendo, mira, ve. Mira, ve. Mira, ve, como ando, va. ¿Qué experiencia le dio? Una pasta para la alergia, mira. Esta pasta. O sea, que podemos decir que trabajó para comprar medicina. Me costó 90. Y más esta pastilla, ve. Que estoy tomando para la alergia, ve. Esta, mira. Le dio alergia al trabajo a usted. O sea, que usted, entonces es cierto lo que dijo que le da alergia al trabajo a usted. Yo estoy mintiendo. ¿Ah? Yo estoy mintiendo, pues. No es que me da alergia al trabajo, sino que yo parezco de alergia. Ah, pero si va a trabajar y le da alergia, quiere decir que el trabajo no le gusta. El trabajo no es amigo suyo. No, es que no me gusta. Tengo que hacerlo el trabajo. El punto es que yo parezco alergia. A mí, me pico una hormiga. Al momento. Ya siento la roncha en vivo. Bájale a eso, pues. Entendido. Entonces, yo no es que el trabajo me da alergia, sino que yo parezco de alergia de nacimiento. Ajá, entonces, cuando hablan con el jefe, ¿cómo fue el asunto? Entonces, el primer día macizo y pagan cash cash o te pagan hasta el sábado. Bueno, ellos pagan en la semana. Pero, vengo yo, ayer, yo me le paré en 30. ¿Qué le he visto? Ya cuando me iré la cuarta bailada de sacarte el compañero. ¿Y qué horas era? Valtaban 20 minutos para las 12. Se había pasado de línea. Ajá, se había pasado de línea. Pues yo voy a ganar 180 hasta la segunda tarde. ¿Quiénes andaban? Yo y andaba otro muchacho y más el pego mío, tres, y más el cuatro. Ajá, entonces, pero vos no hiciste revolución, no convenciste a los demás, no le dijiste nada. No, yo solo me metí por yo. Es una injusticia lo que estás haciendo. Al menos jefe. ¿Cómo le dijiste vos? Es una injusticia lo que estás haciendo, leo. Y aquí no te vale que seas católico y vas a la católica, leo. ¿Y qué católico? El tipo católico y vas a la católica. Y él fama que la católica es la mejor, es la primera, que rebuyan al diablo, digo yo. Ajá, y cuando decía así que no seas católico, ¿qué te dijo el man? Es una injusticia, le digo. Aquí no importa que seas católico y le has echado a reír, fíjate. ¿Y entonces qué le dijiste? Solo he echado a reír, no me dice nada. Y como él me remana, chaguito, tranquila, chaguito, ¿cuál yo me voy a tener que ser chaguito? Ni que nada, le digo. Eso es un bárbaro, lo estás pasando de línea, le digo. Te estás pasando, destácale. Y siento que uno tiene su fuerza, le digo. Pero no para que me vengas a humillar, me quieras humillar, me quieras avergonzar, estás oprimiendo al pobre, le digo. No, entonces es así. ¿Así al barro, le dijo usted eso? Sí, eso es que tienes la plata, le digo, tienes dinero, pero al final, le digo, no vales nada, amigo. Ah, vaya, le dijo usted. Así le dije yo. Entonces vengo y le digo, mira, le digo, y delante de ti, le digo, y delante de tus cámaras que tienes, le digo, que me pude ir a la porra, le digo, porque soy pelado para hablar, le digo, y soy pelado para irme, le digo. ¿Y qué le dijo? No, no dijo nada, esto les echaba a reír. Yo vine y yo agarré mi mochila, agarré mi agua, agarré mi colima, y agarré mi lima, y agarré mi reputado que estaba yo con alabanza, mira. ¿Y no te dijo nada? ¿Te llamabas, Cristian? ¿Nada? ¿Cuál, papá? Es que cuando yo digo, me voy, me voy. A mí nadie me para. O sea, que ese día está perdido, no te lo va a pagar. No, es, me lo puede pagar, sí, porque yo he trabajado hasta las once. Ah, o sea, que te lo debe, no te ha pagado todavía. Debe, dos días me debe. O sea, te debe 360. Sí. Pero te salió caro porque gastaste en medicamentos, imagínate. De nada te sirvió trabajar. De nada. ¿Estás convencido que el trabajo no está aliado? Es que mira, yo he trabajado con otras empresas en Chichihuite que han sido buenas, buenos patrones, buenas empresas, buenas personas para qué, pero trabajar con alguien que sea peor que un animal, compa, es mejor no haber nacido o es mejor no trabajar con ese tipo de gente. Porque la Biblia habla en Santiago 5.1 que hay de aquel rico que oprime al pobre en el trabajo. Hay de este jefe que oprime al fornalero. En aquel día va a huyar como perro, como animal va a huyar. Óigame, pero le están tirando piedradas porque dice que ni cinco horas aguantó y en Estados Unidos se trabajan 12, 14, hasta 18 horas. Sí, pero ni aún ni en Estados Unidos, amigo. Si en Estados Unidos se trabaja un montón de horas porque le pagan horas extra y pagan horas dobles. O sea, que si aguantaría usted, sacaría a la perra a cagar allá usted. Sí, allá es muy diferente. Allá vienen y te ponen de seis a seis, un ejemplo, en Estados Unidos, un ejemplo, y te pagan el día. 120 dólares o 200 dólares. Pero oíme, ya 200 dólares, 120 dólares, 150 dólares, mi respeto, aquí en un dólar son como 3 mil pesos. Volviendo a otro tema muy importante, hemos querido saber si ha armado la directiva de Chichihuite TV y de Cristian Urbina TV. ¿Cómo nace la idea de formar la directiva? Solo de un canal se ha formado la directiva porque Chichihuite TV he perdido el correo. Ok, ¿cómo nace la idea de armar este comité? Y de Cristian Urbina TV, sí, formé directiva. Ok, ¿cómo nace la idea de formar la directiva? Bueno, yo no sé ni cómo, cuando me acuerdé, yo dije la presidenta. ¿Quién es la presidenta? Carolina Mora. ¿La vicepresidenta? ¿La vice? Celina Loscano. ¿Tesorero? Tesorero, yo creo que andamos entre Hermes y Frontera. Ajá, ¿y vocal 1, vocal 2, vocal 3? Ahí sí me dejó en 20, no me sé, pero tengo los vocales. Ajá, ¿y otras cosas que la princesa, que la reina, que el rey? La princesa se dice que es Mireia Palacio. ¿Y el rey? El rey es usted. ¿Yo soy el rey? Sí. ¿Y qué cargo es ese? Porque hay que saber qué cargo es. El rey es alguien que casi me entiende como gobierno. Ah, o sea, que yo gobierno a toda la directiva. Exactamente. Ajá, ¿y las mascotas? ¿También hay mascotas en el canal? Hay dos mascotas. ¿Quiénes? Carlos Escarlante y Alfredo González. ¿Y cuál es la función de estos muchachos? Estos son como tipo perros míos. No, hombre. Sí, ellos me cuidan, pues, me recuerdan, pues. Me laten, pues. Ajá, ¿y la directiva de vigilancia hay también? Hay también uno de policía, y hay de guardias, y hay de militares, y hay de guardianes. Ah, sí. ¿Y madre y padre? ¿Madre y padre hay? Madre y padre también hay. ¿Quién es madre? La madre es Norita. ¿Y el padre? El padre es José Pérez. ¿José Pérez? Sí. ¿José Pérez? ¿José Pérez, qué se llama? Ajá. Ajá, pero algo muy importante. Además de la directiva, pero yo veo que hay nombres que no salen a reducir. En el caso no sale el nombre de Jenny Hernández. ¿Qué pasa con Jenny Hernández? ¿Qué no está en la directiva? El punto está lo de Jenny Hernández respetando la personalidad de ella. Sé que es una buena muchacha, una linda muchacha, una hermosa muchacha, pero vamos a que ella... Hay momentos que no está presente en vivo. Ah, o sea que el que no está presente en vivo va perdiendo puntos. Exactamente. O sea que esto tiene que estar al 100. Exactamente. Y yo necesito que las que están en la directiva, acordado en el cuaderno, en el libro que ellos dicen, necesito que estén ahí presentes. O sea, mensaje para... De que siempre que tú me estés viendo y no me estés comentando, entonces yo qué hago, parece que no estás conectado. Entonces yo ocupo que tú estés conectado y estés comentando. O sea, ¿qué mensaje para Jenny Hernández? Porque, bueno, no me ha dicho nada, pero me imagino que ella ha de saber que no está en la directiva. ¿Qué mensaje para ella? No, el punto está que si ella me va a mirar, tiene que comentar para que yo sepa... Que no estés atrás del matoche. Sí, para que yo sepa que ahí está ella. Si ella está allí, entonces yo puedo meterla en la directiva. ¿Y qué pasó con el cargo también de Cristina Cruz, Cristina Carías y de la Marina Catracha? ¿No están? Cristina Cruz y Cristina Carías, ninguna de las dos ya no me siguen. No sé si me miran afuera del matoche, como quien dice. Pero la Marina también es otra. Al rato, siempre lo miro, pero nunca me comentan. Erika y Gatita Channel, ¿qué pasó con ella? Ella sí. ¿Y Gatita Channel? Ella sí me comentan. ¿Gatita Channel? También. ¿Está en la directiva? Sí, está en la directiva. ¿Qué cargo tiene? Tiene como de bici reina. Ah, bici reina. Sí. ¿Y quién es la reina? La reina viene siendo, creo que es Erika. ¿Y Marlen Díaz, qué cargo tú eres? Marlen Díaz es la gata modelo. ¿Gata modelo? Sí. O sea que hay perros y hay gatos. Sí, también. Pero el mejor cargo es de estos dos chavalos. ¿Pero por qué no hacen las mascotas del canal, Alfredo y Carlante? ¿Algo personal? Sí, ella salió de mí. ¿Algo personal tuyo? Sí. ¿Por qué? Porque ella pone las mascotas, de perros. Está divertido. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Ok, te lo bendigo. Ahí está. Mira, ahí está esperando Clinton su directiva. Mira, pero ¿qué tal las directivas? ¿Está bien las directivas? No, está bien. Está bien porque les ha gustado la directiva, ha pegado a la directiva, se ha hecho famosa la directiva y les ha gustado. Bueno, y Sombrero Azul, ¿qué puesto tiene? El Sombrero Azul yo creo que tiene un puesto de guardia, si no me equivoco. Y este Panchito y... Panchito está de... ¿Pante de hierro? ¿Cómo es el otro? De, 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 de... Panchito está de, 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 como se llama, de... De tesorero. ¿Y el de Las Carolinas? Panchito, no, yo creo que el tesorero, Panchito está como de... De un guardia, como, no, como un guardián. O sea que todo tiene puesto. Como un guardián está, por ciento, el mentado, barra de hierro que es Eduardo, yo creo que él anda como por allí, andará como un morador. ¿Morador? Sí, hay un abogado también. ¿Quién es? Hermel López. Ah, oígame, y el pajaraquito del Mercetino, eh, y el compadre no tiene cargo. El compadre tiene cargo. Ah, el compadre yo creo que es fiscal, no me equivoco. Ah, bueno, entonces hay mensajes para estas pajarquitas y pajaracos. Para afuera. O sea, para los pajaracos y las pajaritas que no están en el canal, mensajes, las que quedaron dolidas, pero no están en el YouTube. Tienen que comentarme para que yo las pueda meter a la directiva. Y vamos a buscarle qué puesto quiere, si le gusta, y si no, pues bien también. Ok, saludos a todos entonces. Saludos a todos. Con el gran Cristian Urbina, el hombre alérgico al trabajo. Saludos.